Estas son las personas más ricas según Forbes. ¿Gaby Soto? ¿Gaby Soto por hacer novelas? No, porque está bien rey. ¿En el canal de las estrellas? No, a ver, es... Otra vez te estás inventando nombres. Vámonos del 5 al 1, ¿va? Ok. Porque si decimos el 1, ya lo van a decir. Ay, ya me vale el 5. Ahí te va. El número 5 de los güeyes más ricos de todo el planeta se llama Warren Buffett. Es el dueño de los buffets. Ajá, eso pensé yo también. Si inventas los buffets, claro que te vuelven rico. Oye, sí. Cada vez que vas a un buffet, le cae dinero a ese güey. 107 mil millones de dólares. Él es dueño de Berkshire Hathaway, que es una empresa de inversión. Es un fondo de inversiones del papá de Anne Hathaway. No, pues también se quedan con tu dinero, con los fondos de inversiones. Pues cómo no va a ser millonario. Qué chingue su madre ese señor. Oye. Tiene como 90 años. O sea, no está viva. Ya chingue su madre. Entonces, ¿a quién le queda cerca? Luego, Larry Ellison, que tiene 112 mil millones. No lo podía hacer Harry, ¿verdad? No lo podía hacer Harry. Neto, me encanta cuánto hace tu... Es que me da mucha risa. Porque además, este, el papá de Annie se llama Larry y sus hermanos le dicen capucha. No, bueno. ¿Los hermanos de él o los hermanos de Annie? No, los hermanos de Annie. O sea, a su papá le dicen capucha. Pero él no sabe. Ah, bueno. Ya vas a ver. Felicidades, señor Larry. Ok, Larry Ellison, que tiene 112 mil millones y es dueño de Oracle. ¿Qué es Oracle? Oracle. Una empresa de inteligencia de negocios. Una empresa de inteligencia de negocios. O sea, todo tiene que ser con negocios. Pues qué inteligente. Venga. El número tres de los más ricos de todo el planeta es Jeff Bezos. Es el dueño de Amazon. Y tiene 120 mil millones de dólares. Que imagínate ahora con la pandemia que todos estábamos encargando todo a domicilio. ¿Cómo se volvió de millonario este señor? Sí, claro. Porque a mí aparte ya no se me quitó la costumbre. Creo que es ahí cuando más bien su empresa se fue a las nubes, ¿no? Totalmente. A mí si no me llega un paquete de Amazon a la semana, no soy yo. No eres tú. O sea, siempre pides algo. Sí, de que el jabón. Sí, oigan, aquí anúnciense. Ay, sí. Tienes mucho dinero, ya vimos. A ver. No nos puede decir Jeff Bezos, ay, es que no tengo dinero, ya vimos que tienes 120 mil millones. Danos uno. Pero se lo anda gastando ahí, no, y voy a mandar este rocket a Marte. Este es Elon Musk. Ah, Elon Musk. Entonces, no, perdón, señor Jeff Bezos. Elon Musk, 198 mil millones de dólares y es dueño de Tesla. Chidos los Teslas. De SpaceX, que es el que anda ahí haciendo huella de carbono, como si todos estuviéramos viajando todo el tiempo. Nos está contaminando el planeta que sí nos queda por andar mandando cosas a Marte. Porque se ponga a ver a Marte duele ya. Neuralink. ¿Qué es Neuralink? Es un link para... Para Neura. Para las neuras. Personas neuras. Tiene The Boring Company. O sea, imagínate hacer tu compañía y ponerle, ah, compañía de hueva y hacerte millonario con eso me lleva. The Boring Company. Los millonarios son más millonarios. Vende lanzallamas. ¿Vende lanzallamas? No lanzallamas, pues no. Técnicamente lo que hace The Boring Company es hacer túneles. Entonces, en inglés, boring es hacer un túnel, un borehole. Por eso lo puso. Aparte, pero también está chistosito el Boring Company. Claro, lo hizo como con doble sentido. Es una guasa. Ya ves cómo es de tremendo. Es que es tremendo, la verdad. Ay, y también tiene Twitter. Y si vende lanzallamas. De hueva. Wow, qué increíble. Ay, sí. Sí. Es que si así eres millonario, te digo que todo te vale. O sea, te vale la humanidad, te vale tu vecino. ¿Quieres decir algo, Fede? ¿Qué dices, Fede? A ver, Fede, diga, diga, diga. O sea, para no meterse en temas legales, le puso que no es un lanzallamas. O sea, el producto se llama no es un lanzallamas, pero sí es un lanzallamas. Ok. No, pero no es. No, pues así yo le voy a hacer. No es, no es marihuana. Mi mamá va a poner a vender. Pero sí es. Como las smoke shops que no vendemos marihuana. Ajá, ajá, yo entiendo. Esto no es un ácido. Mi mamá dice, no, que no era un ácido. Oye, el número uno, la persona más rica de todo el planeta, y puede ser la persona más rica en la historia de la humanidad, que seguramente sí lo es, es Bernard Arnault. Es este, me parece que es francés, ¿no? Entonces se dice Bernard Arnault. Oh, no. Dueño de Louis Vuitton. Es Vuitton. Louis Vuitton y Moet y Génesis. O sea, el güey. ¿Y cuántos millones tienes, mamá? 213 mil millones de dólares. Algo así como un chingo de pesos. Y ahí les vamos, las mujeres, fíjense, les vamos a robar todo. ¡Échale! ¡Échale!